...una nueva política por parte del Gobierno Municipal, que todos aquellos contribuyentes que han regularizado su situación fiscal en el 2013, tanto lo que es la tasa general de inmuebles como impuesto inmobiliario, se va a realizar o se lo va a beneficiar. En este caso, digamos, este programa se llama Programa Contribuyente Responsable y consta de un beneficio de 120 beneficios que se van a distribuir en cada una de las zonas y categorías de aquellos contribuyentes que tributan la tasa general de inmuebles. Bueno, el beneficio básicamente va a consistir en lo que es en el arreglo de la pintura, digamos, del frente del inmueble, en este caso, y bueno, obviamente se va a hacer un sorteo público por este tema. Este es un incentivo, de alguna manera, para todas aquellas personas que cumplen y que anticipan sus pagos, ¿verdad?, a la municipalidad. ¿Cómo ha sido recibido por parte de los contribuyentes esto? En realidad, digamos, es algo nuevo que se viene difundiendo. Tenemos aproximadamente casi 140.000 contribuyentes que regularizaron su situación en tiempo y forma, digamos, y básicamente el objetivo de este programa es fomentar lo que es la cultura tributaria y beneficiar, como decía, y vuelvo a recalcar, a aquellos contribuyentes que tienen su situación regularizada. ¿A partir de cuándo se va a implementar esto? En realidad, el programa comienza a entrar en vigencia a partir del día de hoy. Tenemos previsto un sorteo aproximadamente el día 21 de abril, y bueno, básicamente, como decían, son 120 los incentivos que se van a distribuir. Entre esas 120 personas que van a obtener este beneficio, ellos se les va a pintar el frente de las casas. ¿Qué otro tipo de beneficios pueden obtener? Ellos pueden, por ejemplo, decidir que no se les pinte la casa, pero utilizar ese dinero para pagar otro tipo de impuestos, por ejemplo. En realidad, digamos, obviamente, una vez que se haga el sorteo público, el contribuyente va a prestar conformidad, se acepta, obviamente, el tema de que se le arregle la fachada del inmueble, y en el caso de que no preste conformidad, le puede canjear este beneficio. Básicamente, va a consistir en 210 unidades tributarias que quebrarían a 918 presos aproximadamente para pagar los anticipos del impuesto inmobiliario urbano.